Son las 22 horas con 11 minutos, vamos a trasladarnos hasta el departamento de Potosí. Daniel Ordóñez está listo también porque tenemos entrevistas desde Potosí. Daniel, contigo, buenas noches. ¿Qué tal, Gabriela? Un cordial saludo. Nosotros nos encontramos en la zona Las Delicias de la ciudad de Potosí, más propiamente en el edificio del FPS, para hablar con el licenciado Vladimir Sánchez a propósito de los importantes proyectos que se están llevando adelante acá en el departamento de Potosí. Esto, obviamente, en lo que refleja la entrega de obras que ha llevado adelante el presidente del Estado desde el 3 de noviembre y todo el monto de inversión, que sin duda alguna son datos muy importantes. Licenciado, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista con la red Avia Yala y, bueno, nosotros felices de tener una institución tan grande como la suya en Potosí. Muchas gracias, Avia Yala. Buenas noches, Gabriela. Es un placer estar conversando con ustedes y informar al país. Es conocido que el presidente, el 3 de noviembre, conjuntamente con el vicepresidente, están entregando distintas obras que se han ejecutado en este departamento. Los datos que tenemos es que hay 300 obras para entregar, sin embargo, ambos no tienen el tiempo ni la capacidad de poder entregar. Es muy difícil. En el campo nuestro, nosotros presentamos una propuesta para que se entreguen unos 20 proyectos de agua, de agua potable, riego, tecnológicos, pero no se han agendado todos. Sin embargo, lo que puedo hacer es darte algunos datos importantes del trabajo que hemos desarrollado en el departamento de Potosí. En riego hemos avanzado muchísimo, en todos los programas de riego hemos incorporado con el FPS 10.000 hectáreas incrementales. Es un número significativo. Y hay otro dato que te quiero dar, que en el 2005, acá en el departamento, solo habían 20.000 hectáreas. Entonces, ya con la gestión del presidente Evo, más este programa y las otras inversiones que han hecho municipios y gobernación, se ha llegado a 58.000 hectáreas. Es un salto importante y significativo. Y aquí podemos decir y afirmar que no solamente el departamento de Potosí tiene vocación minera, tiene una profunda vocación agropecuaria. Y estos datos así lo demuestran. En agua potable hemos llegado a una cobertura de más del 80%. Estamos un poco atrasados respecto al nivel nacional. Sin embargo, mañana, el presidente a las 7 de la mañana, va a recoger de los 40 municipios proyectos de agua potable. Nosotros creemos que con estos proyectos nos vamos a aproximar a la media nacional, que es cerca del 86% de cobertura de agua potable. Acá también nosotros hemos trabajado y hemos dotado de agua a más de 100.000 personas. Otro dato importante, y se ha estado destacando estos últimos días, es la construcción de hospitales. Nosotros en el departamento de Potosí, conjuntamente al Ministerio de Salud, estamos construyendo dos hospitales. Un hospital de segundo nivel plus, que casi es tres, que está en Yayagua. Tiene una inversión que sobrepasa los 58 millones de bolivianos, y va a dar una cobertura de alrededor de unas 200.000 personas. Otro hospital de segundo nivel que estamos construyendo y equipando, es el hospital de Ocurí, que tiene una inversión de más de 40 millones. Estos hospitales ya están en la última fase, y los primeros meses del próximo año, ya se van a entregar completamente equipados, y ya en puesta en marcha, o sea, en funcionamiento. Tampoco el FPS, ¿no es cierto?, no diríamos que sea descuidado, sino en el marco de la construcción y del desarrollo de capacidades en el departamento de Potosí, y conjuntamente al Ministerio de Educación, hemos construido cuatro tecnológicos. Uno en Pocuata, otro en San Pedro de Buenavista, Villazón e Uyuni. Estos tecnológicos van a permitir formar estudiantes ya con capacidades técnicas. O sea, nuestros bachilleres, no solamente van a salir bachilleres en humanística, sino también van a salir bachilleres ya con un título de técnico, de técnico, de técnico. Y eso es bueno recalcar, porque esto está en función de las necesidades de la población. Acá en el departamento de Potosí, se están construyendo grandes, grandes industrias. Tenemos la industria de litio, la industria casca, que está en plena construcción de cemento, va a ser una de las más grandes. Por tanto, tenemos, ¿no es cierto?, la obligación como Estado de crear todas las condiciones, no solamente de infraestructura, sino de desarrollo de capacidades de nuestros estudiantes y de nuestros profesionales para dar este salto tecnológico. Así también nos pasa en el caso de riego. Ya en el riego, lo que estamos trabajando, con riego tecnificado. El riego tecnificado significa hacer ya diseños más complejos, porque entra riego por aspersión, por goteo, cañones hídricos, etc. También ya los sistemas de agua potable son cada vez más sofisticados y con tecnologías superiores para potabilizar el agua. Estos son los trabajos que nosotros estamos desarrollando en el departamento de Potosí como parte de las políticas que está desarrollando el Estado Plurinacional. Don Vladimir, yo quiero agradecerle por darnos este resumen del trabajo. Y me decía al inicio, 300 obras que no van a poder, son tantas que no se podrían ir entregando, pero nos parece muy importante el trabajo que están realizando en Potosí y sobre todo la atención a estos aspectos que usted mismo nos decía, no se habían priorizado en temas de riego, en temas de construcciones, de atención, de hospitales. En fin, ¿cómo se está proyectando? ¿Qué se espera más adelante para Potosí? Porque estas son obras que se están perfilando y que se decían, se tienen metas para trabajarlas, pero en adelante ya van a estar siendo plasmadas. ¿Existe una demanda, un perfil también para Potosí, don Vladimir? Así es. No, se está trabajando, por ejemplo, nosotros estamos en plena construcción de sistemas de riego en casi todos los municipios del departamento de Potosí y los vamos a estar entregando hasta mediados del próximo año. Y estos son riesgos, riesgos tecnificados que ya requieren, ¿no es cierto?, de un diseño y una ejecución ya de profesionales de alto nivel. Por suerte, ya Bolivia cuenta con esos profesionales para emprender estas tareas en todos los departamentos. Lo mismo pasa en el caso de los hospitales. Los hospitales los construimos, ¿no es cierto?, con profesionales bolivianos, el propio equipamiento se hace con profesionales bolivianos y conocemos que el Ministerio de Salud está calificando a los profesionales, a los especialistas, para que puedan atender, no solamente en estos hospitales, sino en el resto de los hospitales de tercero y cuarto nivel que está construyendo el Estado plurinacional. Lo mismo pasa con los tecnológicos. Ya en los tecnológicos se requieren docentes de alto nivel porque ellos están capacitando a nuestros profesionales de acuerdo a sus necesidades y a los requerimientos de cada una de las regiones. Lo que se puede decir que Potosí, y aquí le tomo la palabra al vicepresidente en la visita que hizo a la construcción de la fábrica de cementos, donde dijo que Potosí fue el pasado, es el presente y es el futuro. Y es el departamento que ha amalgamado a todo el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia. Entonces, los potosinos se deben sentir orgullosos del aporte que han hecho al desarrollo de nuestro país. Sin duda alguna, don Vladimir, y ahí está el trabajo que se tiene en cada una de las regiones. Si hoy les hago una consulta más, se hacen diagnósticos de las necesidades, porque así lo hemos visto en cada una de las regiones, porque están trabajando como es PPC en todo el territorio nacional. ¿Y cuál era la prioridad en Potosí? ¿Cómo estaba Potosí antes porque se necesitaba esa inversión? Bueno, realmente Potosí, antes del 2005, fue un departamento que estuvo abandonado por los gobiernos. Solamente a Potosí se acordaban como ciudad-campamento, como departamento-campamento para explotar en las minas, sacar los minerales, comercializar afuera y no incorporar en el desarrollo de la economía de este departamento. Hoy el Estado plurinacional está haciendo inversiones muy, muy grandes, y se está haciendo inversiones gigantescas en el área de la industria. Seguramente el departamento de Potosí es el departamento que mayor potencial industrial está desarrollando en todo Bolivia, porque estamos hablando de la producción de fertilizantes, de la producción de batería, y estamos hablando de la producción de cemento, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de riego, riego por aspersión. Y vuelvo a decir, y ratificar por los datos que tenemos, este departamento tiene vocación minera y agropecuaria y está desarrollando esas capacidades. Es evidente aquello, don Vladimir, y yo quiero agradecerle por este contacto y cuando esté acá en La Paz, pues siempre bienvenido. Bien, muchas gracias, Avia Ayala, a tu programa, Gabriela, y cuando ustedes nos inviten vamos a estar ahí presentes. Muchas gracias. Gracias, Vladimir Sánchez. Vladimir Sánchez nos ha acompañado, director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social. Y gracias también a Daniel Ordóñez, nuestro periodista allí en Potosí, por acompañarnos. Buenas noches, Daniel. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, nosotros como potosinos realmente impresionados con todo lo que se está llevando adelante en el tema de obras, proyectos, y sin duda alguna nos espera un mejor futuro. Gracias, Daniel, por este contacto. Vamos a estar sin duda alguna y con más coberturas, despachos, porque el movimiento está evidentemente en Potosí por su aniversario. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches.